muy bien mis hermanos vamos vamos a entrar al plato fuerte sí y vamos a deleitarnos con esta exquisita palabra que nos manda el eterno hoy y que nos viene a fortalecer muchísimo la idea de vivir en bendición porque es justo que aquel que cree viva bendecido y viva bendecido en todas las áreas de su vida todas todas absolutamente tiene que haber luz y es ocupación nuestra lograrlo es el deseo de nuestro padre que todos nosotros en este desierto de esta vida en este mismo es decir en esta transición en la que nos encontramos su deseo es que tengamos siete nubes alrededor que en la noche tengamos en el frío se hace frío tengamos calefacción se hace calor como es típico aquí tengamos aire acondicionado y en el día con los calores de 42 43 grados centígrados tengamos una rica sombra tengamos cobertura tengamos protección traigamos escolta tengamos alimento de arriba buenas viandas aquí abajo si buenas vestiduras que te duren aunque vengan de china hay que a las mujeres les encanta encargar en esa página que anda por ahí de moda buen calzado que no se desgaste gasolina que te duren que tu coche no sufra percance que no tengas que usar los seguros que tus hijos estén bien que estés tranquilo que tengas salud fortaleza ánimos sin importar la edad proyectos y más proyectos vayas sumando a tu vida para que dejes como herencia a tus hijos en todo ese baúl de tesoros que les vas a dejar morales y éticos que siempre vean que nunca te asentaste y que nunca te conformaste con lo que lograste sino que siempre vieron un padre una madre pujantes padres en conquista inquietos siempre volteando hacia arriba y siempre elevándose nuestro padre celestial quiere esa alta calidad de vida para nosotros para podernos usar como testimonio de su existencia para poder manifestar el gloria poderío si al nosotros permitirle ser usados por él así que mis hermanos es muy importante mucho mucho muy importante que tengamos claro que cuando aceptamos a nuestro salvador que cuando aceptamos el gran compromiso de ser injertados en Israel y dejarnos guiar por la palabra del eterno hay una gran responsabilidad de todo esto hay un gran compromiso de hacer quedar bien a nuestro creador de permitirle a él usarnos glorificarse porque él no desea que nadie se pierda él desprecia el pecado y él con dolor se tiene que apartar de aquel que insiste en pecar porque una persona cuando decide permanecer aliado con el pecado en cualquier forma de pecado se separa de Dios la persona misma toma la decisión de separarse de él y como todo padre tú te imaginas un hijo tuyo te dice hoy papá no quiero estar cerca de ti me voy de la casa y hasta no aviso como te sentirías tú como papá o como mamá no es el deseo nuestro como hijos tienen que hacer su vida aparte hasta nosotros mismos los correríamos de la casa pero de eso a separarse de nosotros por causa de una vida irresponsable y peligrosa como padres como nos sentiríamos mucho dolor mucha frustración hemos entrado a este mundo no para vivir la vida como mejor nos parece no para vivir la vida la cual es un recurso que el padre nos ha dado la vida que tienes no eres tú la vida es un recurso que Hashem te ha dado y por lo tanto tenemos que sacarle provecho a ese recurso y lograr todo lo que el eterno diseño para nosotros tener aquí una estancia buena agradable y segura lo cual nos facilitará nuestras batallas y las luchas que hemos logrado que hemos enfrentado las que estamos enfrentando y las que vendrán por eso no podemos vivir nosotros con los brazos cruzados esperando que si estamos bien y equilibrados no te confíes vigila estate atento vela y ora en todo momento por ti por los tuyos porque hay un león rugiente como dice Pedro que anda buscando a quien devorar a quien destruir y si no puede contigo pues obviamente se va a replegar y va a esperar pero no creas que va a estar con los brazos cruzados va a voltear a ver a tu esposa va a voltear a ver a tu esposo va a voltear a ver a tus hijos a tus bienes y va a tratar de quitarte y va a tratar de robarte y si tú estás afianzado Baruch Hashem tienes que velar y cuidar por tus hijos que estén afianzados porque créemelo ese ser espiritual está determinado a destruirlos y no va a vacilar entramos a este mundo a ganar no a perder entramos a este mundo a corregir la raíz del mal que nos heredaron nuestros ancestros a congraciarnos con el creador con nuestra forma y estilo de vida con nuestra forma de ser y estar aquí en la tierra si lo descubriste a temprana edad Baruch Hashem si lo descubriste posteriormente Baruch Hashem ese era tu tiempo ese era tu momento y hoy donde estás construyendo una vida en justicia luchando peleando corrigiendo y te pregunto ¿ha sido fácil? ¿ha sido simple? ¿cuántas batallas tienes varón? ¿cuántas batallas tienes mujer? ¿cuántos frentes de guerra tienes activos? si no tienes ningún frente aguas aguas hemos sido constituidos guerreros y entramos a este mundo a pelear a batallar a levantarnos en armas contra el enemigo y tenlo claro las armas de nuestra milicia no son de este mundo sino espirituales y poderosas en Yeshua Hamashia y hay que tener claro que Satanás nos mira a nosotros como un ejército endeble y chafo pero al menos hablo por mi y por ti la piensa más de dos veces con meterse con un guerrero de este lugar porque aquí si sabemos darle palos aquí si practicamos la obediencia aquí si estudiamos aquí si nos preparamos si si nos equivocamos y nos levantamos y nos levantamos más fuertes y conforme vamos avanzando los enemigos son más formidales decía una persona en la semana que me regañó también ahí por Facebook si no no me regañó pero muy angustiada una dama decía uy no pues entonces si los si los no creyentes si los impíos también crecen y también son prósperos pues para que me esfuerzo tanto en agradar a Dios y yo guay no pues dale por la ruta fácil dale por la vía fácil si así andas depresiva y te andas quejando pues síguele por la ruta fácil a ver a donde vas a llegar no le escribí eso pero está pendiente y otro se enojó porque yo dije que no votaran por los socialistas si que no promovieran alianzas con esos grupos rojos y dijo no esta congregación ya no también que estaba con ellas también que estudiaba y tan buena palabra pero pero no está promoviendo a los azules dijo y era de otro país usted es un nazi y que los nazis y yo pues es una persona mal informada ahí está en youtube ahí está ahí están los mensajes todas esas personas son blancos fácil del enemigo porque no tienen convicciones tienen fe pero no tienen convicciones de Muná no están afirmados en una buena palabra que les permita crecer y desarrollarse que es parte de las cosas que tenemos que hacer en nuestra en esta vida la última alabanza que levantamos al creador empecé con una realidad que ocurre antes de venir a este mundo Hashem habla con cada uno de nosotros y nos dice mira es necesario que tú pases por estas circunstancias y vas a un seno familiar pues que no es el que yo quisiera pero es el ideal para que tú cumplas tu propósito en la vida y tienes que ir ahí imagínate a una luz o un alma o un espíritu que le dicen mira esa es la mamá que te va a tocar y la mamá cree en el aborto y si se embaraza dice que va a abortar son realidades espirituales imagínate ese ser es que me va a abortar nomás se da cuenta si hijo vas a sufrir pero hay un propósito para ti y para ella ve y bajamos a este mundo con esa fe y esa digamos confianza en el creador en que lo que vamos a pasar y descubrir en este mundo conforme vayamos creciendo es para nuestro propio bien esa es una realidad y todo ese sufrimiento vamos a decirlo así gratis pero ya programado ya agendado en nuestras vidas es en lo que nos deberíamos de ocupar por resolver pero hay alguien que interviene en este camino y nos empieza a mover hacia decisiones que tomamos y vienen sufrimientos tribulaciones y aflicciones que el eterno no programó para nosotros y se vienen a sumar a las ya agendadas y eso hace de la vida del ser humano más más aflictiva por eso necesitábamos un descanso necesitábamos una forma de parar de inmediato la tendencia hacia el sufrimiento la aflicción y cambiar nuestra forma de vida de ser víctima de las circunstancias a nosotros tomar el control del entorno y de todas las cosas que nos ocurren y es así que vamos a poder entrar al mundo al útero a la sala de cirugía o a la cama o a la litera donde hayan nacido muchos en el campo es así como entramos a una familia es así como entramos a formar parte pues de un clan de un apellido si es así como entramos a formar parte de una sociedad parte de una nación y tenemos en la vida empezamos a sumar distintos roles a los cuales tenemos que entrar y de cada rol que vayamos asumiendo en la vida ay me asusté si vieron lo que pasó otro autobús ojalá lleguen si lleguen ya saben ya se la saben entramos a este mundo entramos a ser padres entramos a ser madres cuando fuiste mamá por primera vez y te entregaron tu tesorita que sentiste solteras pongan atención que sentiste chulada verdad padres cuando les pusieron el crío en los brazos que barba mis ojos se llenaron de agua cada vez que tuve mis hijos por primera vez en los brazos y lo que hice inmediatamente es levantarlo agarré las pompitas y el pañal del cuello y ahí mismo Hashem 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 te consagro a mis hijos te consagro a Sarita te consagro a Matit Yahu y te consagro a Shmuel son para ti son para tu servicio ellos están entregados y se participe al eterno de mis hijos de mis bendiciones y cuando tenga nietos son primero mis hijos y luego los hijos de mis hijos y también los va a entregar porque porque nos convertimos en cabezas de familia en cabezas de linaje y tenemos que ser muy celosos de cuidar la vida espiritual de nuestros hijos si y así como esta entrada a ser padres en cada entrada que tenemos hay bendición hay una grata sorpresa hay cosas buenas quien se acuerda de su primer empleo la primera vez que te pagaron esos billetes de 5 pesos de los niños héroes se acuerdan no hombre yo me fui a los juguetes rápido a comprar juguetes acuérdate de esa sensación ya pagaron no era común en esa época los cajeros en los 80 no era común las te pagaban con cheque o en efectivo verdad o un sobrecito amarillo ahí te metía en la raya según y llegabas y órale mi primer paga de mi abuelo en su carpintería llegué a la casa échale ese mamá échale porque es la primicia ni modo me tuve que esperar la siguiente semana esos pequeños éxitos deben de irnos acompañando en cada etapa y en cada nivel que pasamos en nuestro ciclo de vida sin embargo llega un momento en que los fallos los tumbos los fracasos empiezan a llegar cuando la tendencia era hacia arriba y de repente como el chavo ¿por qué? por las malas decisiones por las malas influencias por la mala cultura solamente tú sabes tú conoces tus detalles y si evalúas ¿por qué empezaron a llegar los fallos? ¿por qué empezaron a llegar las dificultades? ¿o por qué las tenemos hoy? quiero decirte que el eterno no nos hizo para ser víctimas de ellas el eterno nos dio todo lo necesario para darle la vuelta a las cosas a ver no evadirlas sino que si las cosas venían proyectadas para hundirnos nosotros tomarlas y crecer y desarrollarnos con ellas cuando viene una aflicción a tu vida Satanás lo primero que espera es que llores que te aflijas que te culpes lo primero que él quiere es que pierdas la fe que pierdas la esperanza y más grave que te acostumbres a vivir con eso él es el rey de los fracasados él es el dios con D minúscula del fracaso del atraso y del subdesarrollo él es el rey pero ese diseño no es para nosotros si has vivido la frustración del fracaso si has vivido la frustración de las cosas que no pudieron ser y que hubieras querido en tu vida yo no te voy a decir bueno es que Dios así lo quiso no porque Hacham no no enseña esas cosas en su Torah pero si te voy a decir sabes que fuiste víctima fuiste víctima de un ser espiritual que se aprovechó de tu debilidad que se aprovechó de tu falta de conocimiento que se aprovechó de tu desconexión con el eterno o de cualquier vulnerabilidad que hayas tenido fuiste víctima por eso no debe de haber culpa en tu corazón y debes de sacar toda frustración y toda secuela de baja estima y daño emocional que puedas traer a causa de alguna situación que no pudo ser en tu vida y que hubieras querido que hubieras deseado lograr sabiendo bien que podías hacerlo que no llegó la oportunidad que no hubo la forma etcétera lo que sea no te culpes no te culpes pero si hay que fajarse y hay que entender que mucho de esos fallos mucho tiene que ver esa entidad espiritual que vino a implantar en tu vida un diseño de fracaso una forma de vida donde él pueda glorificarse y decir ja 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 le robé le quité le destruí lo frustré lo lastimé le herí lo confundí me explico pero ahora que empezamos a conocer estas cosas la sabiduría de Dios entendemos que no debe de haber culpa que no debemos de aceptar la culpa y no debemos de aceptar los juicios de nadie más porque fuiste estuviste pero al día de hoy ya no eres quien fuiste y ya no estás como estuviste anteriormente porque ahora has sido elevado al rango de hijo de Dios y un hijo de Dios emerge un hijo de Dios se levanta un hijo de Dios empieza a desarrollarse un hijo de Dios empieza a ver cómo salir adelante de esta situación un hijo de Dios empieza a sobreponerse y a decir yo voy a salir de esta yo voy a salir de esto yo voy a corregir esto yo voy a arreglar a mis hijos yo voy a salvar a mis hijos yo 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 porque porque puedes hacerlo porque puedes hacerlo y lo vas a lograr en él dale un aplauso hay al día de hoy muchos coaches y muchos líderes en el mundo secular que enseñan cómo tener éxito cómo tener éxito en esto cómo esto y el otro y ven y ten éxito ven y pagan diez mil pesos quince mil pesos por una conferencia de dos horas y y da bien está bien es capacitación no pasa nada está bien te dan tips pero sabías tú que esos tips también están en la Torah y primero que ellos y sabías tú que el modelo de referencia de liderazgo está también en la Torah si quieres crecer como un líder si quieres conquistar si quieres ser victorioso hay modelos impresionantes en la Torah que si estudias su vida te das cuenta de los factores que los llevaron a ganar puedes ver a Moshe puedes ver a Yehoshua si puedes ver a Shmuel pero también puedes ver a Yeshua porque Yeshua lo voy a decir él él es la síntesis de toda la Torah si él es la Torah activa e instrumentada de manera perfecta infalible y obviamente con los frutos pertinentes y amplificados por el poder que el Eterno le dio y es un poder que nos ha el delegado pero él él se constituye el modelo de éxito que leímos ahorita en la parasha que el Eterno quiere que tengamos éxito que él quiere que sus hijos seamos exitosos el diseño de nosotros es el éxito y debemos tener éxito porque tener éxito en la vida es muy satisfactorio éxito en el matrimonio éxito en la salud éxito en el trabajo éxito como padre éxito como madre éxito como abuelos éxito como civiles éxito como ciudadanos éxitos en todo porque la Torah dice éxito en todo en todo entonces la Torah te lleva a lograr el éxito entonces por eso Yeshua recoge esa síntesis y él se constituye en el modelo ideal que debemos de replicar en nuestra vida para estimularnos estimularnos a implementar lo que dice la palabra para que nos vaya bien y ahora en él porque no estamos solos para aplicar la voluntad del eterno en nuestras vidas está él con nosotros y por lo tanto como él viene a revelar la siguiente parte de la Torah que todavía le pone en mayúsculas sí Yeshua dice es que sube el estándar sí y no más bien viene a revelar el siguiente nivel de rigor en la aplicación del mandamiento lo cual nos damos cuenta que es más riguroso y dices tú ok y les recuerdo esta frase si vuestra justicia no es mayor que la de los maestros de Torah no entrarán al reino entonces si nos acusan de religiosos que le digan al maestro el maestro sí era muy riguroso en la aplicación de los mandamientos y nos lo encargó entonces él se constituye para nosotros el modelo de referencia de éxito porque él tuvo éxito como maestro como rabí lo respetaba el sanedrín y lo odiaban porque no podían ganarle ni un debate a la hora de poner los rollos de la Torah pues él era la Torah encarnada y él traía la interpretación no manipulada y el maestro siempre llegaba una conclusión hipócritas hipócritas hijos del diablo serpientes lenguas viperinas sepulcros blanqueados hijos de la guayaba ni entran al reino ni dejan entrar imagínense si así enseñáramos pues por eso nomás andaban no sé con él no sé con él dale un aplauso tuvo éxito como orador como maestro como maestro de la Torah como como era brillante en su enseñanza en su cátedra era el mejor era insuperable y es insuperable si como médico el mejor nada que mira tómate esta hierbita no 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 tómate este este tecito no 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 sabes que hacía pegaba en los ojos la saliva con tierra era muy práctico Pedro no oye Juan el maestro está escupiendo los ojos del ciego como ves levántate y se levantaban era un líder que hasta Pilato la pensó éxito en la obediencia éxito en el cumplimiento de los mandamientos éxito como hijo de Elohim éxito como hermano éxito como hijo de una familia y de un matrimonio muy respetable si tú te fijas y analizas su vida él fue exitoso en todo hasta como hijo de carpintero seguramente haber sido el mejor carpintero de la comarca traía toda la ciencia y seguramente mejoró los métodos del papá entonces no es acaso él nuestro modelo de referencia para voltear a ver el éxito verdad que sí y habías visto o considerado la idea de verlo a él como un líder perfecto a seguir el cual nos enseñaría a vivir a conquistar a ganar y a ser exitosos definitivamente él es él sería la causa última de nuestro éxito porque en el nombre de él todo lo podemos lograr quédate bien todo lo podemos lograr creyendo en su nombre todo todo al que cree todo le es posible y te lo repito es decir la probabilidad de ocurrencia de algo que tú quieres es alta en su nombre pero no depende ni de él ni de su nombre ni de su poder depende de ti que creas que es posible si el médico te dice no pues no es posible y te la crees tronaste entonces como va a decir señor sáname señor cúrame señor esto quiero que me profeticen salud y ahí está el profeta desgaznatándose gritando y todo y tú recibo 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 y no va a llegar no va a llegar porque porque no crees y yo considero que Yeshua no mintió al decir al que cree todo le es posible ¿cuál es entonces la clave de nuestro éxito? Yeshua Yeshua es la clave del éxito porque él nos regresa el señorío y el gobierno que el padre nos dio al principio de los tiempos y que se perdió por la desobediencia de Adán y Javá Yeshua nos viene a reposicionar y más aún nos manda un refuerzo maravilloso que es el Ruach Elohim quien viene a ministrarnos poder amor y dominio propio que se sintetiza en autocontrol teniendo el Ruach teniendo el nombre teniendo el nombre teniendo la fe y el respaldo del eterno nada nos puede detener y no hay batalla que vayas a perder como ves vamos vamos a a un punto donde Yeshua nos demuestra el tamaño de su liderazgo mira antes de entrar a leer para entender lo que ocurre ahí necesito proveerte de unos puntitos ¿dónde nació Yeshua? ¿en? en Israel pues sí pero ¿pero dónde? en Belén Belén Campana sí pero ahí nació en Belén que en hebreo es Beit Lechem Beit Lechem que quiere decir la casa del pan Beit Lechem en la región de Galilea es como un estado ¿sí? como Tamaulipas Galilea en aquel entonces Galilea era una región grande con varias ciudades importantes ¿sí? era Judá Samaria Tiberiades y Galilea y en Galilea estaba Nazaret ¿sí? otra cosa que quiero enseñarte es que esa área pertenecía en la antigüedad a la tribu de Dan y de Neftalín lo interesante de esto es que de allí salen los apóstoles en aquel entonces ya las regiones ya no se ya no estaban seccionadas por tribus ya era una mezcolanza tremenda ¿sí? ya no existía ese orden toral ¿por qué? por la ocupación griega persa la invasión de los romanos era un lío y esa región era muy despreciada por Judá porque Judá consideraba esa región altamente helenizada es decir que en esa región se criaban puercos ¿ya? se comían animales impuros la región de Galilea era muy conocida por el alto grado de analfabetismo que había eran personas muy ignorantes no sabían muchos leer ni escribir eso era gravísimo era una región de mucha pobreza y mucha marginación social además los índices delictivos eran muy elevados es pura historia lo que te estoy diciendo tú lo puedes investigar era un lugar donde Israel en concreto Judá no quería nada que ver con esos lugares y por lo tanto toda persona que vivía en cualquier área de Galilea eran personas rechazadas por su condición social por su forma de vida había mucha prostitución había marrabales era un mugrero en ese lugar se concentró muchísimo en la cultura helénica cuando los griegos ocuparon todo Israel y lo interesante es que la tribu de Dan a ellos se les delegó el poder judicial cuando existía el primer templo entonces hay una razón por la cual los discípulos salieron de ahí porque a ellos se les dio poder judicial y de hecho ellos van a juzgar a las 12 tribus lo dice Apocalipsis en el siglo venidero todo tiene una cuadratura espiritual toral magnífica es impresionante si y bueno Yeshua vivió la mayor parte de su vida en Nazaret por eso en Judá a él se le conocía ya sea como el Galileo o el Nazareno haciendo referencia a esa región y obviamente pues viene de ahí quisiera tomar un ejemplo pero no se vayan a ofender a algunos hermanos de la república entonces ya así está bien si me entendieron verdad no es que viene de Galilea es es Galileo en Nazareno los marginaban por la condición que tenían me explico bueno ahora si vas a poder entender el siguiente texto primera de Juan 1.40 en adelante dice así pon atención mira ese era el tema contextual y detallo con más finura este evento tiene lugar una vez que Yeshua fue bautizado en el Jordán que quedaba en Galilea si o que también pasaba por Galilea el río Jordán y ya había tenido contacto con Pedro con Juan y con Felipe si y obviamente ya había pasado sus 40 días en el desierto entonces lo que andaba haciendo Yeshua ojo lo que andaba haciendo Yeshua era formando su equipo de trabajo y había que caminar bastante bueno este es el contexto primera de Juan 1.40 al día siguiente ojo Yeshua se propuso se propuso que es proponerse algo hay de eso proponerse hacer algo que significa tomar la decisión de lograr algo eso es proponerse empleando los recursos necesarios la definición empleando los recursos necesarios para lograrlo eso que implica esfuerzo un aragán se propone hacer algo un flojo alguien parasitario se propondría hacer algo lo sueña pero poner en marcha no porque no tiene convicciones porque no tiene fuerza interna porque tiene mala actitud porque no está acostumbrado al comprometerse consigo mismo entonces Yeshua que dice al día siguiente Yeshua se propuso salir para Galilea ya 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 conoces todo o sea que pues bueno hay que ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo sígueme o sea ya sabía quién era Felipe tú seguirías alguien que te dice sígueme y no lo conoces sí o no Angélica sígueme al loco porque y hasta el corazón empieza no y este quién será no 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 bueno entonces llega Yeshua con Felipe y le dice sígueme y Felipe era de Betsaida ahí mismo en Galilea ahí estaba el mar de Galilea hay un ceviche brutal ahí ya hizo publicidad Betsaida qué quiere decir bueno Baitsaida Baitsaida qué quiere decir casa de pesca fíjense nada más lo curioso y qué le dijo a Pedro 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 ya no serás pescador de pescado sino pescador de almas ok Betsaida casa de peces la ciudad de Andrés si Andrés es nombre griego Felipe es nombre griego judíos con nombre griego así de helenizado estaba el asunto o sea así de mal estaba el asunto que un judío llegara a tener nombres helénicos pues era despreciable para para judá es nombre no ya se ponen nombres de griegos se ponen se ponen nombres de extranjeros pues Felipe nombre griego ok sabes qué quiere decir Andrés del griego al español pues le hace honor a su origen viril o sea la depravación sexual de los griegos ahí estaba eso quiere decir Andrés y Pedro Felipe ayó a Natanael Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torah así como los profetas a Yeshua el hijo de Joseph de Nazaret Natanael le dijo ojo con la pregunta vas a entender la pregunta de Nazaret puede salir algo bueno ya si lo entendiste puede salir algo bueno de Nazaret que quiere decir Nazaret retoño retoño puede salir algo bueno de Nazaret sabías tú que había un apóstol que se llamaba Natanael no habías escuchado hablar de Natanael Natanael su nombre griego y mejor conocido es Bartolomeo hijo de Tolomeo otro nombre griego otro griego y fíjense la manera en que pregunta de Nazaret puede salir algo bueno que estatus crees que haya tenido este hombre no bajo no bajo eso habla de que él no era de ahí pero estaba ahí puede salir algo bueno de Nazaret le dijo Felipe ven y ve cuando Yeshua vio a Natanael ojo cuando Yeshua vio a Bartolomeo o Natanael que es lo mismo Natanael quiere decir regalo de Dios cuando vio Yeshua a Natanael que se le acercaba dijo Yeshua de él fíjense bien la jiribilla he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño que dijo Natanael de Yeshua que sugería de él como puede salir algo bueno de ahí y como le espeta a Yeshua he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño eso es poner la otra mejilla si la entendiste y ojo con lo que sigue quiero toda tu neurona aquí le dijo Natanael de donde me conoces o sea que no se molestó Natanael del concepto que Yeshua tenía de él que te dice eso que Natanael era un sadique era una persona estudiada era una persona que conocía la Torah no era un ignorante si continúo de donde me conoces respondió Yeshua y le dijo ahí les va antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi que profundo está esto te voy a llevar a la reflexión que quiero que pienses tú sabes que Yeshua era un gran maestro de Torah y una persona alguien tiene alguna higuera en su casa chiquitas petit bueno ya una higuera desarrollada si tú te metes debajo de la higuera o es para cubrirte del sol es para descansar y en el caso de un sadique es para hacer tu plegaria es para orar y cuando te da hambre ir a cortar su fruto para comértelo no hay más razón de estar debajo de una higuera no hay más cuando estabas debajo de la higuera te vi o sea sé que es lo que haces yo te veo yo sé lo que haces yo sé dónde estás yo sé lo que dices yo sé lo que piensas número dos de que era el árbol del que comieron a la mi haba una manzana era un árbol de y quien estaba debajo del higuero la ahorita garza adami java y nosotros con ellos dale un aplauso creador respondió natanael y le dijo ya le bajó dos rayitas rabí sabe lo que quiere decir rabí mi maestro mi maestro primero muy salsa y cuando el eterno cuando yeshua le dijo desde cuando te vi desde cuando te he visto lo entendió él era un hombre sabio y dijo rabí tú eres el hijo de Elohim tú eres el melec israel respondió yeshua y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera me crees cosas mayores que estas veras ojo cosas mayores que estas veras y le dijo de cierto de cierto te digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre y se le damos un aplauso que le valió a Natanael para que yeshua lo promoviera al siguiente nivel de poder espiritual que le valió ideas vamos regules cinco reconoció la figura del machi en él y dijo tú eres el machi a e que le si soy sabes que porque me has reconocido como el machi prometido israel mayores cosas vas a ver y de cierto de cierto te digo que a partir de hoy vas a ver ángeles del cielo en los cielos abiertos subiendo y bajando sobre el hijo del hombre por el solo hecho de haber reconocido que él es machia fue promovido al siguiente nivel ya era un sadik ya era un justo era una persona de Torah y cuando él le dijo rabí en ese momento él él mismo se constituía discípulo de un nuevo maestro con una doctrina que traía poder y la gloria de dios con él y le dijo ok ya tienes letra ya tienes obediencia ya tienes autoridad ahora ahora te voy a abrir el mundo espiritual papá ese es tu maestro ese es tu salvador ese es nuestro machia también Yeshua se propuso y formó un equipo poderoso de 12 pelados que hicieron temblar a Roma los formó los educó los preparó les delegó poder les dio autoridad les dio gloria de dios y después decían ahí vienen los que trastornan el imperio les tenían miedo 12 hombres pusieron a temblar a Roma entera y a sus regiones 12 hombres pero quien respaldaba esos hombres Yeshua y al principio medio miedosos medio medio carnalotes pero al final demostraron ser grandes hombres de Muná que el eterno pudo utilizar para difundir la llegada del machia a los gentiles no te gustaría ser llevado ese nivel no te gustaría que Yeshua se presentara ante ti y te dijera sígueme te lo dice cada cada Shabbat pero no sé que estás esperando hoy en esta noche dile amado maestro Rabí tú eres el hijo de Elohim al que esperábamos y pídele pídele que te dé poder se lo dio bien fácil a Natanael pero Natanael que tenía una plataforma bien firme de obediencia y cada vez que Natanael se metía debajo de la higuera no era para comer era para decir padre celestial manda al machia ocupamos al machia necesitamos al machia imploramos por la venida del machia y sabes que se le aparece y tú quién eres antes de que Felipe te trajera yo ya te había visto debajo de la hoguera ahora ven de la higuera ahora ven te levanto y te llevo al siguiente nivel un líder prepara líderes un líder faculta un líder delega un líder forma un líder levanta un líder levanta un líder levanta no se queda con el poder delega poder delega autoridad delega figura y Yeshua vino a eso contigo y conmigo y con cada uno de nosotros él vino a delegarnos poder por eso él dijo las cosas que yo hice vosotros las haréis más aún mayores porque yo voy al padre ahí está ahí lo tienes es lo que hizo con Natanael es lo que hizo con los doce discípulos y es lo que debe de hacer y quiere hacer con todos nosotros siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto a seguirlo y a obedecerlo dispuesto a desmojarse de sí mismo para ir y a obedecerlo y a obedecerlo y a obedecerlo